¡Globo TV Internacional! Que es engañado por su propia hermana Jezebel ¿Sabes la fecha de tu partida? ¿Por qué? Estás ansiosa por ver que me vaya, ¿no? Pero el destino va a colocar en su camino a una amiga de verdad Mi nombre es Ana Francisca Yo trabajo en la limpieza Cuando estés triste y solitario, búscame Ana pasó por una verdadera pesadilla junto a su padre ¡La chica escapó! ¡Prenda fuego a la casa! Pero llegó a Aventura, llena de esperanza para vivir con sus parientes ¿Tío? ¿Es usted? ¿Tío Margarito? Una joven dulce y soñadora Que cuando menos esperaba, sintió el corazón latir con más fuerza Tú eres bueno y generoso Me gustas tanto Danilo es sobrino del prefecto de la ciudad Rico y muy seductor ¿Que no tengo buen gusto? La prueba de eso es que me gustas mucho La prueba de eso es que pasó todo el tiempo pensando en tu boquita En esa boquita que tienes y que fue hecha para besar a otra ¡Ay Danilo! Solo que esta vez, él fue atrapado en verdad Parece todo un sueño Danilo, ¿por qué estás conmigo? Danilo ¡Qué sorpresa tendrás cuando vuelvas! Nuestro hijo ya está aquí Pero la odiosa de Olga también está enamorada de Danilo Y no va a dejar que nadie estorbe sus planes Quiero ver a esa pobre tona humillada Frente a todo el mundo En el baile de graduación de la escuela Ana es humillada frente a toda la ciudad Nunca más Nunca más, nadie se va a reír de mí Un día Me voy a vengar Desilusionada y embarazada de Danilo Ana resuelve unirse a su amigo Ludovico Y rehacer su vida Después de la muerte de Ludovico Ocho años más tarde Ana regresa a Aventura Rica y poderosa para ejecutar su venganza Volví solamente para arreglar las cuentas de la fábrica Y finalizar las negociaciones En unos meses La fábrica de chocolates Bombón Dejará esta ciudad Pero los poderosos de la ciudad No quieren que ella cumpla esa amenaza Los nuevos socios Quieren que ella haga un informe de la fábrica Mostrando que la fábrica es lucrativa Pues muy bien Tenemos que atrasar ese informe Atrasamos el informe Atrasamos el negocio La familia de Ana estorba más de lo que ayuda Ahora vas a recibir lo que mereces Olga continúa decidida a vigilar a Danilo Y dar problemas a Ana Y los sentimientos de Ana y Danilo Continúan aflorando Incluso en contra de su voluntad PODE SER QUE EU NEM CONHEÇA O AMOR MIHA ALMA DESPERTA SONHOS DE MAIS Dentro de mí, o amor sabe me encontrar Meu corazón siempre sabe donde me guardar Chocolate con pimienta, divierte, no engorda y su público va a pedir más